Bueno, ya partimos ahora el segundo, tercero, cuarto, creo que ya no me recuerdo, pero de esta revista cultural es que la verdad la hemos pasado increíble. ¿Cómo la ha pasado, chiquillos? Bien. Estás durmiendo. ¿Cómo que bien? Bien. No, es que lo que pasa es que venimos de vuelta a un break y lamentablemente no les podemos contar mucho lo que pasa en el break. No, hay empanadita, harinito y alquiquito, hay un poquito que estamos también compartiendo, porque es un minuto para compartir con nuestros chilenos, Sergio. Sí, y tenemos también que agradecer a los auspiciadores, tenemos auspiciadores. Cuéntame a los auspiciadores. Yo quiero agradecer, bueno, necesitamos agradecer a Napo, es una pastelería que está en la calle Florín, acá, un poco más al oeste, y que colabora con nosotros por esta noche. Así que le agradecemos a Fernando, el propietario de Napo, su participación. Sí, porque al término van a tener una pequeña degustación, chiquillos, que les tenemos preparadas gracias a Napo. Y también quiero dar agradecimiento a las empanadas Olmoy, que también están presentes hoy, esta tarde. Y la verdad es que han querido también, ellos han sido dos emprendedores, mamá e hija, que las queremos nombrar porque ya están abriéndolas en su local. Y si bien están de una forma presentes porque quisimos que también hubiera algo gastronómico tradicional del chileno, que siempre, porque las empanadas chiquillos afuera es, pero, lo que más queremos comer todos los días, ¿no? Bueno, y nosotros agradecer porque ahora estamos con este bloque, corresponde a los jóvenes. Yo aquí me siento pero súper amolita. ¿Y cómo me siento yo? Pero la verdad es que son un movimiento de jóvenes, una generación, que la verdad es que yo me siento súper orgullosa. Yo lo he dicho en mi perfil, lo he dicho en Instagram, en todos lados, porque hay que aplaudirlos, porque son una generación que no tiene miedo. Pero como ellos que están fuera también están contribuyendo, me encuentro aquí con Katy, Alexandra Villegas, ¿verdad? Villegas. Y con Ronnie Aguilera. Oye, que recién estábamos ahí, celebrando con tu música, que todos emocionamos aquí en la sala, pero eso estábamos así, medio, cuando te encuentras todos deprimidos. Sí, sorry. Sí, vuelve a la música de Víctor Javier. Sí, bueno, realmente es música que yo encuentro que nos toca a todos, seamos chilenos, peruanos, colombianos, todos los latinoamericanos, se encuentro, y toda la gente que ha vivido momentos de represión, momentos de dificultad en su vida, es música que, bueno, sobre todo las canciones que hablan al respecto, como que llegan y palabras dichas tan poéticamente que, no sé, es como que a uno le nace cantarlo. Yo, incluso, si no estuviera aquí tocando, yo lo estaría cantando en un lugar de mi casa, porque es música que yo encuentro que es hermosa, que tiene que vivir, ¿no? Que tiene que seguir viviendo, sí. Pero cuéntanos un poco más del grupo, porque son tres, ¿cierto? Tenemos ahí Sergio Pazón. Mira, yo lo puedo nombrar, Macarena es el grupo, se llama Al Amanecer, Ronnie Aguilera, en la guitarra, Emilio Hidalgo, en la flauta, y Miguel Vergara, en el charango. Una de las cosas que realmente me impresionó es ese sentimiento que ustedes ponen cuando canta, o sea, esa mezcla de instrumentos, voces y gestos. Sí, pero aclaremos un poco acá, porque yo vi, son los tres, ¿son chilenos? No, yo soy chileno, nací en Chile, y los otros dos no son chilenos. Miguel, su padre es chileno, y su mamá es chileca, pero él nació acá. Entonces él, lamentablemente, no habla español, habla un poco, pero lo que sí entiende. Oye, pero agradecerle a alguien, según la que canta en nuestras canciones, un aplauso para él. Sí, un aplauso para él. ¿Tienes, por favor, en tercero, agradeces que presiones con el programa de Miguel? No, sí entiendes, sí entiendes. ¿Entendiste? No. Oye, y como los canadienses se van integrando también a todo lo que pasa con nosotros, con los chilenos, porque ellos también ahora, los medios de comunicación, están ahora ya, ya por fin, o sea, tuvimos que esperar como 30 días para ya contar aquí a los canadienses todo lo que está pasando. Pero, bueno, uno de los medios que ha estado súper es Telesur, que siempre he estado comunicando todo. Y también tenemos a Katy. Katy, nosotros te vimos el fin de semana en una presentación que fuimos para también apoyar a los chilenos. y la verdad que yo te voy a decir que nos dejaste llorando con Sergio. Y yo dije, no, tenemos que invitarla, tenemos que saber de ella. Y cuéntanos un poquito, ahí tienes el micrófono, para que nos cuentes un poco, ¿cómo nace esta idea con la interpretación que ustedes vieron en la revista Mi Norte y que la verdad que yo creo que a muchos nos llevan? Bueno, saber tus raíces también, porque tú eres nazista, eres de papás chileno, pero naciste aquí en Canadá. Sí, yo nací aquí, toda mi familia es chilena, papá y mamá son chilenos. No sé, desde que soy muy chica siempre estuve súper conectada con Chile. Aprendí el español antes del francés y estuve súper así como súper conectada. Y también no sé por qué, no sé por qué, pero siempre estuve súper interesada con todo lo que pasó en Chile con la dictadura. Y todo eso que estamos hablando es algo que yo siempre he hablado toda mi vida, de la desigualdad y de todo lo que pasa en Chile. Y siempre me di también como tarea como humana, de todos los 11 de septiembre, leo sobre lo que pasó y de vivir ahora como algo similar, de lejos. Nunca había pensado que iba a pasar. De nuevo. De nuevo, exacto. Como era la historia de mis papás, o de mi abuelo, o de mis tías, de mis tíos, y ahora como es parte de mi historia también, de cierta manera. Y bueno, yo soy actriz de formación, pero en una de las manifestaciones, creo la segunda manifestación que hubo aquí en Montreal, escribí un discurso. Y después de ese discurso se acercaron a mí y me preguntaron si quería escribir un texto y de ahí de a poco fui integrándome y ahora soy parte de ese movimiento que se llama Chile Despertó, donde tratamos de hacer muchas manifestaciones y eventos para tratar de extraer nuestro granito de arena. Pero justamente me ha tocado escribir mucho a nivel más político, si se puede decir. Y al final de cuentas yo soy artista y necesitaba expresarme de otra forma también. Y entonces como organizamos ese evento que era más artístico como cantante, dije ok, es ahora, voy a soltarlo todo lo que no podía saltar. Y ese texto lo escribió ese día mismo del show, porque también lo tuve, me avisaron. Y así que tenías ahí, pero calladas y querías soltarlo todo. Sí, porque uno sentí de alguna manera, yo sentí un poco de vergüenza de haber sentido eso, pero sentí un poco de, sentí un poco de, justamente de vergüenza de ser artista, porque cuando uno es artista nos critica mucho por ser muy sensible y de no ser racional. Y entonces tu palabra no está tomada en serio, porque, y siempre me han criticado de eso, abro, abro que tú eres artista, abro que tú eres artista. El mismo que tú eres artista, entonces siempre, pero no, no, yo no lo veo así, y yo soy humana, soy humana, soy sensible y la única cosa que me hace artista es que uso mi sensibilidad para crear algo, pero eso es todo, entonces, y justamente hablábamos de Víctor Jara, para mí, Víctor Jara era el único, tan importante para mí y me marcó en mi vida, porque cuando yo era adolescente, no sé si estoy hablando mucho, no, dale, no, ah, está mal y todo, mira, cantó atento y revista Menorcaí, así que tú. Cuando yo era adolescente, igual súper así como, súper patriota, patriota, de Chile y todo, y estaba media rebelde, y me dije, ah, sí, escuché hablar de Víctor Jara, seguramente ese, yo pensaba que iba a escuchar una canción así como, ya, vamos, a destruir el gobierno, y todo eso. Y recuerdo hacer play en YouTube, en mi computadora, y era, te recuerdo Amanda, y me puse a llorar, y recuerdo ese momento, y lo voy a recordar toda mi vida, porque dije, ok, guau, es un artista que cantaba canciones con su corazón, y lo mataron por eso. Y por eso, para mí, yo soy actriz, ahora estoy haciendo justamente una performance más política, pero para mí, el teatro, el arte, es político en sí. El arte, aunque no esté hablando de Chile, para mí, sí puedo unir a la gente, porque eso es de lo que hablamos, cuando la gente está unida ahí, pueden cambiar las cosas, y el arte sirve de eso también, a comunicarme, a unir a la gente, entonces... Y es una forma pacífica... Exacto. ...de manifestarse, de manifestarse, entonces yo encuentro que manifestarse hoy, claro, hay violencia en las calles, pero la verdad que los jóvenes tienen formas diferentes de manifestarse, y también hemos visto la parte artística, como los murales, ¿cierto? Y esto también, oye, Ronnie, ¿tú qué opinas de esto de los Avengers chilenos? Porque la verdad que yo, yo tenía aquí una lista, para nombrar todos los Avengers, ¿tú me has escuchado? Sí, ¿no? Que está el Perlman, el del... Sí, hombre, sí, está el Pikachu, está el sensual Spider-Man, y tantos que han nacido ahora, que yo creo que como que Chile está buscando a los héroes que vengan y nos salven de todo esto, ¿o no? Bueno, ¿cómo lo ves? Yo lo veo, es interesante porque es como un poco una manera humorística de ver la cosa, y de tomarse como símbolos un poco más livianos, para, como que hay gente que no le gusta estar todo el tiempo pensando en el parco, con la luma, y en el, no sé, en el capuchado, que, y como son dos símbolos bien fuertes de todo lo que está pasando, entonces la gente como supongo que quiere ir un poco para el lado, y decir como, miren todos estos símbolos que se unen a nuestra manifestación, se unen a nuestras declaraciones de justicia y todo, y, bueno, que llaman la atención, que eso es bueno, que llaman la atención, pero de una manera positiva también, es súper positivo y encuentro esto lo que hace. Oye, y tú que cantando, estuviste cantando también, y le pregunto esta pregunta a ambos, porque Mondaferte es cantante, y Mondaferte en la última entrega de Grammys también hizo un anuncio en su cuerpo, donde lo están torturando, y fue súper fuerte, alguna, no, a la falta de los que critican, ¿cierto? con el tape, ahí, pero ¿qué opinan de eso ustedes? Yo pienso que es algo increíblemente valiente, es algo que demuestra mucho valor de ella como persona, más allá de como artista, como artista es excelente, a mí me gusta Mondaferte, tiene linda música, su letra es todo, es bonito, pero demuestra su valor como persona, o sea, el parar 70 miles de personas, y tal vez gente que no sabe por qué lo estás haciendo, pero que tal vez al verlo, se va a preguntar, ¿y qué? ¿por qué hizo eso? y se va a informar, esa gente que después está al tanto de las cosas, y bueno, dijiste que critica o que se burla, yo encuentro que es ridículo, o sea, no... Porque hay todas formas de expresión, ¿sí? Y que apenas todo... a mí me encanta, me encanta Mondaferte, me encantó lo que hizo, porque hay que pensar justamente, ¿quién va a hacer eso en una alfombra roja de los Grammys? Nadie, entonces, obviamente que si lo va a hacer, va a seguir en todos lados, y no tan solo los medias latinos, pero tan solo los gringos, porque más es que escándalo, entonces la gente va a ir a... va a ver, y va a leer, y se va a informar, y sobre todo, mire, como artista, le puedo decir que... que sea con los agentes, con cualquiera, tu imagen es súper importante, ¿sí? ¿ya? Y lo... cada cosa que tú eliges, tus decisiones, cuando empiezas una carrera, cada decisión tiene que ser pensada, porque puede cambiar tu carrera, de un día para otro puede estar en la cima, y de un día para otro caerte, y ella decidió hacer eso, pase lo que pase con su carrera, y eso es muy valiente. ¿Cierto? Y que ustedes cuando tengan hijos, y cuando ya estén, nosotros ya hayamos partido, ustedes puedan decir, gracias a nosotros también, así que un aplauso para ellos. ¡Vamos, güey! ¡Ey, eso! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Por amarte, por besarte Por verte, por amarte, por besarte Ay, mi cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandone cariño Y nunca, 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 pero nunca, nunca, nunca Me abandone cariño Esa palma está Perdóname si te digo, negro José Eres diablo, pero amigo, negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo porque sé, amigo negro José Y nunca, pero nunca, nunca, me abandone cariño Y nunca, pero nunca, me abandone cariño Ay, mi cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandone cariño Nunca, 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 me abandone cariño No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.